Las personas consumen papa de aire sin saber todo lo que éstas ocasionan. Siempre encontramos muchos beneficios dentro de los vegetales, pero dentro de las frutas también. Y aunque no lo creas, el chayote o la tayota es una fruta, la misma conciento de beneficios que puede utilizar para tu cuerpo. Antes de seguir viendo este video, cuéntanos si sabías que ésta es una fruta y cómo le llaman en tu país. Si papa de aire, chayote, tayota o cualquier otro nombre. Recuerda que tu interacción es muy importante para este canal. Hoy, en este video, te mostraremos algunos beneficios de esta increíble fruta. El chayote. Esta fruta es rica en vitamina A, vitamina B y C. Contiene muy pocas calorías, lo que la hace ideal en dietas. Además, posee alto contenido en calcio y aminoácidos esenciales. También, su alto nivel de agua lo hace ideal para combatir problemas de estreñimiento. Debido a que contiene muy pocas calorías. Quédate hasta el final de este video y sabrás sus beneficios detalladamente, como por ejemplo. Esta es excelente para eliminar la anemia. Contribuye al tratamiento de la anemia por su hierro y vitamina B2. Haciendo más fuerte todo tu sistema inmune. Como te mencionamos en el principio, este tiene el poder de regular incluso el estreñimiento. Sí, así mismo como lo escuchas. El consumo regular del chayote contribuye significativamente al buen funcionamiento del intestino. Evitando problemas de estreñimiento, irritación en el intestino e incluso infecciones más graves en estas zonas. Elimina el colesterol y ayuda a tu corazón. Sí, esta fruta ayuda a controlar el colesterol y a su vez ayudan al buen funcionamiento del corazón. Esto debido a que contiene grandes cantidades de fibras solubles, considerado un gran aliado para combatir el colesterol malo. Promoviendo una verdadera limpieza en la corriente sanguínea. Haciendo que tu corazón funcione más relajado. Es un aliado ideal para perder peso. Este beneficio no es un secreto para muchos, ya que está presente en la mayoría de las dietas. Una dieta balanceada para perder peso debe de tener chayote, ya que ésta aporta la fibra y el agua que se necesita para metabolizar tu organismo y bajar de peso más rápido. Ayuda a eliminar los cálculos genales y es excelente para los genales. Estudios realizados han descubierto que las hojas de chayote son útiles para el tratamiento de cálculos genales. Y su fruta en sí ayuda al buen funcionamiento de los riñones. Esto porque prácticamente está formada por agua. Así que, si no consumías de esta fruta, hoy es un excelente día para empezar a hacer cientos de platos con ella. ¿Qué te pareció el contenido de este video? Déjanos en los comentarios. Hasta aquí fue nuestro aporte de hoy. No olvides compartirnos y dejarnos tus likes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!